Todos somos aquí nuestros fantasmas, los fantasmas de aquellos a quienes amamos, los fantasmas de los lugares que nos hicieron cambiar, los fantasmas de las melodías inolvidables que escuchamos en las lánguidas noches estivales. El presente es un juego de relucientes promesas, dinero fácil y luces deslumbrantes, luces brillantes que te llaman desde el desierto, la ciudad sin relojes, la ciudad de los importantes.